El gobierno federal anunció el lunes que trabaja en un programa nacional para reparar baches, ya que según una encuesta del Inegi, pues esto es considerado un serio problema nacional. La verdad es que en época de lluvias y en varias colonias aquí de la Ciudad de México, es un asunto realmente que se agrava y los vecinos han decidido adoptar sus propios baches. Un trabajo de Guadalupe Madrigal. Hay baches que se formaron recientemente y otros que ya han sido adoptados por los vecinos, que hasta les colocan diversos objetos para alertar a automovilistas y peatones y no caigan. Como este, en Lerdo y Manuel González, en la Alcaldía Cuauhtémoc. O este otro, en Poniente 116 y Norte 35, en la Colonia Industrial Vallejo, Alcaldías Capozalco, en donde hay un cesto de ropa, una llanta y una palmera para que se vea. En la esquina de Villalonjín y Río Rín, Colonia y Alcaldía Cuauhtémoc, este hoyo ha dejado a varios automóviles sin tapones. No sé si 15 días que no vienen y arreglan ese bache. O sea, realmente es una molestia. En temporada de lluvias es cuando más trabajo tienen en vulcanizadoras. La llanta se corta, el mismo rín la corta. ¿Y una llanta, pues en promedio, más o menos, cuánto por eso? Pues entre 1.500 hasta 6.000 pesos hay llantas que es muy común que se rompan. La Secretaría de Obras de la Ciudad de México y el Sistema de Aguas atienden los reportes de baches en vías primarias. También ofrecen un seguro para cubrir daños. Sin embargo, no todos los afectados lo conocen o prefieran eludir el trámite. Voy a preferir quedarme con el servicio de mi aseguradora. La Secretaría de Obras de la Ciudad de México La Secretaría de Obras de la Ciudad de México La Secretaría de Obras de la Ciudad de México